Esta es una de las autopistas más importantes que se están construyendo en el país. Es una autopista que va a conectar Angol con Los Ángeles. Hoy día, entre Angol y Los Ángeles, en un día normal, en una hora peak, se pueden demorar una hora y media. Estos 55 kilómetros, cuando esté construida esta autopista, van a poder ser cubiertos entre 35 y 40 minutos, lo cual es una reducción de tiempo considerable. Además, esto tiene considerado en su construcción mejorar los accesos a Los Ángeles, que son accesos que hoy día tienen mucho atochamiento. Y también es importante mencionar que, junto con la construcción de la obra, viene asociado una inversión muy grande en mano de obra. Acá van a ver en su pic aproximadamente 1.200 personas contratadas, donde además le hemos pedido a la concesionaria que haga todos los esfuerzos para que muchos de esos contratos sean mano de obra femenina y donde la mayoría de esos contratos sean mano de obra local.